El titular de Obras Públicas informó durante su más reciente visita a la zona oriental que en los próximos días se trabajará el diseño definitivo de la construcción del Bypass de San Miguel. La licitación para el diseño, fui ya informado que fue terminado, entiendo que ya fue adjudicado. En los próximos días una empresa comenzará a trabajar en el diseño definitivo del Bypass. El ministro Martínez además dio detalles sobre el proceso de ampliación de la avenida Roosevelt en la Perla de Oriente, obra que ya cuenta con un proceso de licitación. No, 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 explicamos. La vez anterior yo vine aquí porque esa semana se había sometido al Consejo Directivo del Fobial y como hay obra hidráulica que corresponde al gobierno municipal... Le explico. Nosotros llegamos, la vez anterior que yo la vi a usted, a tener una reunión con el señor alcalde y con el gobierno municipal y en virtud de eso ellos nos trasladaron el acuerdo municipal. Con ese acuerdo municipal inmediatamente el Consejo Directivo tomó la decisión de iniciar el proceso licitatorio. También se ejecutan trabajos de reparación en la carretera que de San Miguel conduce hacia la Unión, ya que no se puede reconstruir por la orden de un tribunal, apuntó el funcionario. ¿Sabe por qué? Porque usted como ciudadano ya pagó 16 millones de dólares allí y cometieron la fechoría de dejar la calle así y la empresa se fue y no se hizo la empresa cargo ni aquel gobierno. Eso está en un juicio. Y el tribunal está a punto de emitir una sentencia que va a determinar si la responsabilidad fue del Estado en aquel momento o fue del privado, que por cierto, quiero decirle, ese negociado se dio en 2004 con una empresa guatemalteca que hoy está señalada por la CICIG. Gerson Martínez llamó a los diputados de la Asamblea Legislativa para que aprueben los fondos pendientes para seguir llevando buenas obras a la ciudadanía.